El sol, donde las verdes maneras se mecen y gozas al soplo del mar Caíbe son, de la tierra del amor, de la tierra donde nace el sol Donde las verdes maneras se mecen y gozas al soplo del mar Busco un amor, que me quiten el alma que da Que me llene de felicidad, un amor tropical